Hola, buenas tardes. Esta es la crónica de media sesión de hoy viernes 22 de diciembre. Una sesión con volumen fuertemente por debajo de lo normal debido a que muchos operadores pues están marchando de vacaciones. Por ejemplo, la bolsa de Londres pues hoy solo tenía media sesión. De momento las cosas siguen como han abierto, no ha habido muchos cambios. Las divisas no se mueven, los bonos están muy quietos, todo está muy parado, Estados Unidos prácticamente plano, el oro plano, el petróleo es el único que se está moviendo un poco. Está muy inestable en los últimos días y no consigue moverse ni arriba ni abajo con claridad y está cayendo un 0,79%. Y a nivel de sectoriales pues como vemos casi todo el mundo en rojo. Se salva medios de comunicación con un 0,34% de su vida y alimentación y bebidas con 0,15% y utilities con un más 0,01% nada más. En cambio, están lastrando bastante a la baja automoción, químicas, cuidados de la salud entre 0,3, 0,40 y tantos por ciento, telecos menos 0,26 y especialmente, miren a quien tenemos ahí, menos 0,79% de los bancos. Y aquí está el problema de la sesión, en este sector, en el bancario, con ese menos 0,79% de caída, porque no es por casualidad, está cayendo el sectorial porque los bancos españoles lo están haciendo muy mal. Los bancos españoles son importantes dentro del sector y su caída está contagiando a sus compañeros sectoriales. Con una caída de los bancos del 0,78%, esta es la correa de transmisión de los problemas del IBEX hacia el resto de índices, en concreto el CAC y sobre todo el Eurostos, que es el más afectado. Lógico, porque el propio Eurostos en su composición tiene valores españoles en concreto. Hay que recordar que el Eurostos es un índice que toma valores de unos mercados y de otros y no tiene los suyos propios. Y ahí está la clave. Bien, ¿por qué están bajando los bancos españoles? Pues ya lo saben, por el resultado electoral en Cataluña. Bueno, más o menos ha salido, por una vez hemos acertado en eso de los escenarios de previsiones con las elecciones catalanas, más o menos hemos acertado en parte, porque ya preveíamos que con una mayoría absoluta de los partidos en favor de la independencia, no muy amplia, iba a ser negativo claramente para el IBEX, pero pensábamos que iba a haber menos afectación para las bolsas europeas para el euro. En el euro ha sido así, no tiene mucho movimiento, el euro sigue totalmente atascado. Recuerden lo que les vengo diciendo desde hace tres días, lo noble que es técnicamente hablando. Ahí estaba la resistencia del 61,8% de Fibonacci de todo el retroceso de la caída anterior y no puede con ella. Lleva tres días atascado ahí por completo. Bien, las elecciones a estas horas está muy claro lo que opina el mercado de ellas. Insisto, nos hemos equivocado en que está afectando más a las bolsas europeas de lo que pensábamos. No está afectando a la deuda europea, no está afectando al euro. Sí está afectando a la deuda española. Ahí tienen el bono español de marzo, está bajando 7 puntos. Está muy lejos de mínimos del día, ahí tienen. El mínimo ha sido 144,78. Ha llegado a bajar más de 50 puntos. Ahora lo está recuperando todo y está haciendo una digestión de no afectación. Y hay que recordar que no está el Banco Central Europeo comprando bonos. Esta vez ha sido el propio mercado el que de momento no considera que esto sea grave. Bien, a estas alturas ya hemos leído todas las crónicas que se han publicado, internacionales y demás. Y los inversores extranjeros que son los que tienen que decir algo aquí, que son más de media bolsa española, lo que están diciendo es, interpretan los resultados muy negativamente para la bolsa española. Muy negativamente. No para la deuda española, pero sí para la bolsa. Porque consideran que había un parón de inversiones que no querían entrar en la bolsa española hasta que no se viera si la inestabilidad política se frenaba y esas inversiones se van definitivamente. Ya no van a entrar aquí porque la inestabilidad política, estos resultados electorales, según esa interpretación, se considera que va a permanecer durante mucho tiempo y es más, se podría contagiar hasta a nivel nacional. Ahora en estos momentos estaba hablando Rajoy sobre este tema, me parece, en la televisión. Esto es lo que entienden los inversores extranjeros. Pero tampoco están cayendo en un pánico porque entienden que esto condena a inestabilidad, pero no creen que vaya a haber otra vez independencia unilateral y todas estas cosas. Con lo cual, si en los próximos días o meses hubiera otra declaración unilateral de independencia, ojo, porque aparte del batacazo que podría darse el IBEX, sí que podría contagiar a los mercados europeos que no descuentan eso. Descuentan inestabilidad perpetua a partir de ahora, pero sin pasar mucho de ahí. Es lo que hay. Nosotros ni quitamos ni ponemos, nos limitamos a decir lo que están comentando ahora mismo en las crónicas y en boletines de banca privada y demás. A nivel de credit default swaps, que son los seguros contra la quiebra de la deuda, están empeorando tanto la catalana como la deuda soberana del Tesoro Español, pero no es algo demasiado espectacular, ni mucho menos. Realmente la principal afectación a estas horas está exclusivamente ahí en la bolsa española, en el IBEX. De nuevo, se vuelve a castigar, como en los viejos tiempos, a los mismos bancos de antes, a pesar de que han cambiado sus sedes y ya no están en Cataluña. Caizabán y Banco Sabadell encabezan las pérdidas con un menos 3,3% Caizabán, menos 3,1% Sabadell. El sector inmobiliario tampoco le hace mucha gracia a todo este jaleo y ya el resto de bancos evidentemente están ahí contagiándose. Solo tenemos al alza a los valores muy defensivos, como Endesa, Enagás, valores que los operadores entienden que tienen menos peligro. Pero, bueno, de cierta manera se están rebotando un poco las utilities de los palos de los últimos días, muy ligeramente como vemos aquí en el sectorial europeo. Y nada más, esto es lo que hay, todo pivota sobre las elecciones españolas y esa progresiva marcha de los operadores españoles y europeos hacia las vacaciones que están haciendo bajar el volumen. Y a partir de ahora, pues hay que recordar que el lunes y martes no hay bolsa, están cerradas las bolsas europeas, pues tampoco la gente tendrá muchas ganas de complicaciones teniendo en cuenta que tienen nada menos que 4 días el mercado cerrado por delante no se volverá a abrir hasta el día 27. Gracias y hasta luego.